Muy buenas tardes con todos y todas que están, estamos aquí reunidas y reunidos para tratar este tema, bueno, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pero creo que vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? A veces lo tocamos siempre hablando acerca de estadísticas o reforzando el conocimiento de cuáles son los tipos de violencia, etcétera, pero hoy vamos a verlo de una forma, le vamos a dar una mirada diferente justamente para dar una reflexión que no nos lleve siempre quizás a la misma conclusión, que todos y todas sabemos que estamos en contra de la violencia, pero también para conocer las experiencias de nuestras invitadas, para conocer hasta incluso sus vivencias, ya que muchas mujeres pues no estamos libres de haber sufrido algún tipo de violencia y que a veces incluso la hemos normalizado tanto que no nos hemos dado cuenta quizás hasta mucho tiempo después. Entonces, el día de hoy tenemos pues también ese honor de contar con estas mujeres que nos van a compartir también esa experiencia, ¿no? Bueno, tenemos aquí ya como nos han presentado a la licenciada Leina Guillén y también a Magíster Elizabeth Vidal, que también a dos estudiantes, Cristel Zuni y a Elizabeth Iris, quienes nos van a contar justamente esto. Y para iniciar, por favor, quisiera que puedan contarnos ustedes un poco de acuerdo a la experiencia que ya han tenido de trabajo, sobre todo nuestras dos profesionales ya, y luego enfocaremos también esta pregunta para nuestros estudiantes. Pero quisiera que nos puedan comentar desde el campo de trabajo que ustedes tienen, ¿sí? De acuerdo a las actividades que han realizado, ¿qué barreras, qué quizás inequidades han podido identificar? ¿Ustedes creen que incluso les ha tocado vivir, no? Vamos a trabajar primero esta pregunta con la Magíster Elizabeth y con la licenciada Leina, y luego pasaremos ya también con nuestras estudiantes. Entonces, repito nuevamente la pregunta, ¿qué inequidades, qué barreras ustedes han identificado o han experimentado a lo largo de su trabajo en el campo que cada una realiza? Para esto vamos a tener unos, máximo unos 10 minutos para que nos puedan comentar por cada una. Así que, no sé, ¿con quién iniciamos en esta tarde? ¿Les parece bien que esta ronda de preguntas puede iniciar la Magíster Elizabeth? Y luego continuamos con la licenciada Leina y luego vamos a cambiar así, ¿listo? Muy bien, entonces le doy paso para que pueda responder esta pregunta. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir un poquito algunas reflexiones, ¿no? Pensando un poco en las barreras, yo creo que inician desde la época de estudiante. Yo soy ingeniero de sistemas, de las primeras promociones de ingeniería de sistemas, y la primera barrera que yo siento es que éramos pocas mujeres. De una promoción de 110 éramos 15, ¿no? Y a mí se me complica un poquito más porque yo no soy de Arequipa, yo vine de 16 años a vivir a una pensión. Entonces, el componente soledad, el componente miedo se sumó a eso, ¿no? Entonces, durante la época de estudio, era como que no nos miraban como estudiantes que íbamos en serio, ¿no? Nos miraban como que, uh, no van a durar mucho. La otra barrera, y bueno, complementando ahí, como que no nos consideraban para los grupos de trabajo. Cuando había que ser trabajos en grupo, éramos como que no nos consideraban, ¿no? Era como que pensaban que no podíamos aportar. La otra barrera es que en la época que yo estudié no había ingenieras de sistemas, porque recién nos estábamos formando. Entonces, no teníamos, de pronto, un rol model, ¿no? A quien seguir o aclarar dudas. Entonces, eso hizo el camino un poco complicado. Yo les comento ya mirando hacia atrás, ¿no? Yo tuve dos momentos en que estuve a punto de dejar la carrera, ¿no? La primera vez era porque, la primera vez saqué un cero dos en el primer examen de cálculo, ¿no? Yo venía de ser el primer puesto de la promoción y yo dije, fallé, les fallé a mis papás, me regreso a la casa, ¿no? Bueno, pedí ayuda, me nivelé en matemáticas, en cálculo y la primera reflexión es, está bien equivocarse, fallar y pedir ayuda, ¿no? Ese es el primer momento. O sea, hay que reivindicar que es un proceso y que cada uno tiene su propio ritmo, ¿no? No tener vergüenza de equivocarse, de fallar, ¿no? Porque cada uno no debe compararse con el resto. A media carrera también, ¿no? Tuve ese quiebre de, esto será para mí, se me hizo tan complicado en los cursos de carrera. Y lo simpático es que eso que a mí me golpeó tanto, que me costaba tanto, se volvió mi razón de vida en la universidad. Ahora, ese curso que hizo que yo casi quiera abandonar, yo lo enseño. Entonces, y le puse todo ahí, ¿no? Para que otros no vivan lo que yo viví. Y la segunda, ya trabajando, a mí me toca mucho por la investigación viajar. Y me ha tocado ir a conferencias fuera del país, me ha tocado trabajar con investigadores de otros países. Y presentamos juntos. Les hablo clarito, 2018. Mi colega, un profesor americano, presentó una parte, yo presenté otra parte. Y sin embargo, las preguntas se las dirigían a él, ¿no? Varones. Pero yo era la experta en ese componente. Y son conferencias en el área de sistemas de computación, en donde como un denominador es que seguimos siendo pocas mujeres. Entonces, todavía se siente como que no te miran como ingeniero, ¿no? Como de igual a igual. Son temas que me parece que aún debemos trabajar. Me parece que todavía nos cuesta un poco más, debemos esforzarnos un poco más para mostrar que podemos dar tanto o que valemos tanto o que trabajamos tan bien como un varón, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que podría yo compartir en la experiencia de estos años. Bueno, sí. No sé si con eso me falta. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de terminar su participación, justamente algo que menciona y me llamó la atención y me gustaría que tal vez usted, desde su experiencia o sus propias vivencias, nos comente algo que menciona, ¿no? Que todavía son pocas personas, pocas mujeres que estudian o ejercen incluso la ingeniería. ¿Y usted a qué debe o de qué explicación podría darle, desde lo que usted ha podido vivir? ¿Y por qué se da esta situación? A ver, te comento, de la época que yo estudié, y yo soy docente en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, lamentablemente los números no han cambiado mucho, ¿no? Yo hice justo una investigación de las tendencias y tenemos un 30% de mujeres en ingeniería de sistemas y revisando reportes de la UNESCO, ese 30% es a nivel mundial en mujeres que se involucran en temas de tecnología y de ingeniería. Y las razones que da UNESCO, y yo les he podido comprobar, están relacionados muchas veces a estereotipos que vienen desde la familia, ¿no? Del papá o la mamá que nos dice, es una carrera de varones, sobre todo cuando nos pegamos más a, digamos, a carreras mecánicas, minas, ahí los números son más pequeñitos. Me ha tocado ver también temas de, en casa, a veces al niñito varón lo matriculamos en robótica, en estos temas donde desarman cosas. Y de pronto a la niña no, ¿por qué no darle esa oportunidad de que también explore por ese lado? A mí me gusta muchísimo compartir como mi experiencia, yo tengo la dicha de tener a mi papá con vida, a mi mamá, y el sueño de mi papá es que yo era, que fuera médico. Entonces, él siempre me decía, ¿no? Hija, ¿por qué no estudias medicina? Pero yo, papi, lo mío son las matemáticas, ¿no? Entonces, con mucho amor, con mucho cariño, él quería que yo vaya por ese camino, ¿no? Pero más pudo, lo que me encantaba hacer era las matemáticas, ¿no? Y a veces de esa forma nos vamos orientando, a veces por complacer a la familia o porque venimos de una familia con cierta tradición en una profesión, ¿no? Pero como les digo, esos temas tal cual y también los dice UNESCO en uno de sus últimos reportes, temas sociales, estereotipos, o a veces temores, ¿no? A que no, yo no voy a ser buena en matemáticas o en otras áreas duras que se les llaman. Ok, muchas gracias Magistra Elizabeth por compartir con nosotros esa experiencia. Creo que una de las primeras conclusiones, por lo menos que yo he podido sacar, es que la importancia del juego, ¿no? Desde los niños y niñas, de cómo allí vamos fomentando el interés por determinadas áreas y que muchas veces se sigue reforzando el hecho de que las mujeres se nos atribuyen juegos de cuidado y de atención hacia otros y a los varones de creatividad, de explorar, y que luego se va a ver reflejado cuando crezcamos quizás en la carrera que escojamos, porque hemos crecido en eso y no porque realmente sea nuestras, nuestros intereses o nuestras capacidades. Y entonces por allí podemos iniciar ya con un primer paso para cambiar, empezar por dejar de atribuir roles desde el juego y dejar que los niños y niñas se escojan libremente. Por ahí me hizo recordar que sí, había una investigación, algo así que hicieron que las mujeres cuando tenían que escoger un juguete les gustaban más los donde tenían que construir o a los científicos, y a los hombres al contrario les gustaban aquellos que eran más del cuidado, ¿no? Entonces ahí también vemos que esto realmente es un estereotipo. Muchas gracias, ahora vamos. Solamente, perdón para cerrar la idea, no quiero decir que no esté bien regalarle la muñeca, para que sea, pero sí que tengan el abanico completo para poder elegir. Es realmente eso. Claro que sí, es justamente eso, ¿no? Lo importante que ellos puedan elegir. Si por ahí las niñas siguen abocadas a las muñecas, bueno, genial, pero también no limitarlas a que solamente sea eso, sino dejar que ellos también empiecen a elegir. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con la misma pregunta con la licenciada Leina, con quien también he tenido el gusto de incidir en diferentes espacios, para que también nos comente nuevamente esta pregunta de qué barreras, qué limitantes o inequidades se han encontrado a lo largo de su experiencia laboral, ¿no? Y en las actividades que ha venido realizando. Buenas tardes a todas, a todos los chicos presentes, los hermanos y hermanas presentes, a Elizabeth, mi querida Danay, con la que de verdad hemos compartido varios espacios de lucha, en estos años, desde el movimiento feminista. Bueno, yo soy administradora de empresas, también me he especializado en temas de política, de movimientos sociales, he trabajado en torno al feminismo desde la institucionalización, dentro de los espacios partidarios, políticos, y bueno, efectivamente hemos visto y hemos identificado a través de los años una serie de dificultades que han ido atravesando las mujeres para poder incursionar desde mi perspectiva, porque bueno, me han invitado, yo soy parte de este proceso político, donde bueno, damos la batalla haciendo esta lucha por la incursión de las mujeres dentro de los espacios políticos de manera libre de violencia, ¿no? Y ahí es donde las primeras dificultades que uno se encuentra es que las mujeres están desprovistas y en realidad los hombres y las mujeres, el contexto que hemos vivido, han sido despolitizados muchos espacios y no hemos garantizado la presencia de espacios formativos para que las mujeres puedan identificar que tienen algún tipo de compromiso con la parte política de construir un nuevo país, ¿no? Donde las mujeres efectivamente somos la mayoría en este país, ¿no? Y mantenernos al margen de esto, de toda la política pública, social que demanda el país, ha sido una dificultad que nos ha puesto por detrás de nuestros compañeros varones, ¿no? Y efectivamente, pues la brecha, la brecha en torno a la construcción de espacios y de garantizar la formación de mujeres haciendo política es todavía grande, ¿no? Y hay una batalla y hay que dar para garantizar que estos espacios permitan que las mujeres puedan incursionar, porque también son espacios de hombres, ¿no? La política se ha hecho en torno a los hombres para garantizar que sean espacios donde ellos sigan teniendo la hegemonía, ¿no? Y dictando las políticas públicas solamente desde una mirada desde los hombres, ¿no? Sin un enfoque de género que necesitamos garantizar para avanzar sobre una transformación real donde las mujeres podamos lograr la igualdad y la equidad que necesitamos para vivir libres, para vivir en paz, ¿no? Y con la tranquilidad que se demanda. Entonces, bueno, para mí una de las barreras es los pocos espacios de formación que hay para las mujeres y para garantizar que puedan desarrollarse políticamente dentro de los espacios del movimiento social, de los colectivos ciudadanos, además de también la política partidaria, ¿no? Que creo que también es importante porque si no somos parte de estos procesos, pues seguimos al margen, ¿no? Como una especie de gueto, ¿no? Y en realidad las mujeres no podemos seguir siendo parte del gueto en la construcción de la vida política social de este país porque somos, como ya lo he dicho, la mayoría, ¿no? Somos el 50.3% de la población en este país. O sea, eso significa que somos más. Y eso, por lo tanto, también demanda un deber y una obligación que es la de participar dentro de los espacios que podamos, donde podamos ejercer nuestra voz, donde podamos levantar nuestra voz y poder también expresar nuestro punto de vista desde los procesos también que vamos arraigando políticos y sociales, ¿no? Una de las dificultades que también veo es que no hay un compromiso real por la participación de las mujeres dentro de todos los espacios, ¿no? O sea, no hay una mirada integral de construcción de país para garantizar que las mujeres tengan los espacios que no un regalo, no una apuesta nada más por brindarles un espacio, sino para garantizar que tengamos las mismas condiciones para poder ejercer nuestra vida política y social, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante reconocer también que sí hay estas dificultades. Estamos dando algunos pasos en torno a ello, estamos garantizando algunos pasos en torno a ello desde el feminismo también institucional, que es lo que yo hago, yo ejerzo, y que bueno, esperamos, ¿no? Poco a poco ir generando mayores espacios, ¿no? Desde nuestra perspectiva, nosotros también hemos empujado varios procesos formativos después de haber estado en varias escuelas, en varios institutos, en varias universidades a nivel mundial, donde hemos identificado que hay algunas demandas que necesitamos levantar y que además debemos construirlas de manera colectiva con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Porque la lucha por las reivindicaciones de las mujeres, por la lucha por las reivindicaciones sociales, políticas, de bienestar, de buen vivir que las mujeres necesitan, no son solo una demanda que puede ser llevada o una voz que solo puede ser levantada por las mujeres. Creo que tiene que empezar a internalizarse por nuestros compañeros, nuestros hermanos, hombres, para que podamos juntos empujar este proceso de transformación. Si no es así, vamos a seguir en esta lógica de que las mujeres ya hay que darles la cuota, hay que garantizar ciertos lugares para que no molesten, y ahí es donde también las dificultades políticas se han dado, ¿no? Como bien lo decía Elizabeth, ¿no? O sea, se minimiza nuestra capacidad para poder desenvolvernos dentro de los espacios, ¿no? Cosa que tiene que acabar, ¿no? No podemos seguir en esa lógica de que las mujeres no saben y los hombres sí, ¿no? O que las mujeres saben menos y los hombres sí, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer una pequeña revolución, empezar a hacer una revolución cultural dentro de nuestro sentido común para garantizar que avancemos en una nueva lógica de construcción que permita las transformaciones de fondo que necesitan las mujeres, ¿no? Y a mí me hacía esto un poco de ruido de lo de las muñecas, ¿no? Porque en realidad esto no es deliberado, ¿no? Y para ir cerrando, ¿no? No es deliberado porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? Este mundo globalizado y este sistema lo que ha hecho es que a las mujeres las ha puesto en un nivel de cuidadoras, ¿no? Te enseñan desde niña a cargar un bebé porque esa es tu labor principal, ¿no? Entonces, para nada, eso es mentira, ¿no? Y ahí hay que de construir y hay que voltear esos mecanismos que se han generado para que las mujeres solamente sean las cuidadoras, las garantizadoras de bienestar dentro de los hogares y empecemos a construir una familia o un núcleo familiar donde garanticemos la igualdad de los cuidados, ¿no? O sea, debemos de romper también con ello y creo que debemos de cuestionarnos desde nuestras formas, desde lo que vamos interiorizando, desde lo que vamos construyendo cada una de nosotras, porque también pienso que no hay las mismas condiciones para ejercer todas nuestras profesiones en las mismas condiciones que los compañeros hombres, ¿no? Porque están los roles de cuidado, están los hijos, están una serie de dificultades que no le permiten a las mujeres terminar de desempeñarse como deberían porque no hay una distribución de las labores en el hogar que les permita garantizar una igualdad de tiempos para que puedan avanzar sobre sus profesiones, ¿no? O sea, sería diferente que viéramos a nuestros compañeros tomando, este, yendo a recoger a los hijos, a nuestros esposos, este, pidiendo permiso para ir a llevar a los bebés, al hospital, este, distribuyéndonos de manera equitativa las tareas, ¿no? No que las mujeres han terminado siendo, este, recargadas con infinidad de labores porque ya lo sabemos, sabemos claramente que hay una, hasta una triple jornada que las mujeres terminan haciendo sin necesidad, sin ningún tipo de compromiso tampoco de nuestros compañeros, ¿no? Y es tiempo, creo, de empezar a revisarlo desde ahí, de revisar nuestras formas, de empezar a revisar nuestras, nuestras, nuestras apuestas de construcción familiar y de sociedad para poder avanzar sobre un cambio significativo que creo que ya nos merecemos, creo que ya nos merecemos las mujeres y los hombres vivir en condiciones de igualdad para poder avanzar, ¿no? Y que creo que es necesario para poder construir también una sociedad más, más justa, ¿no? Entonces, esa es un poco mi mirada desde, desde lo que yo vengo haciendo, ¿no? También, ya para ir cerrando, siempre nosotras decimos que nosotras hacemos política para servir, ¿no? Y ese es también un estigma que se ha puesto en torno a la forma de hacer política, ¿no? La gente que hace política la hace para servirse, ¿no? O para aprovecharse o para entrar a los círculos de corrupción, ¿no? Y hay que romper con eso, porque hay gente valiosa, gente profesional, gente de las bases que quiere hacer política, pero quiere hacerla para servir a su pueblo, para servir a su sociedad, para servir a la gente que está alrededor de ellos y buscar transformaciones. Somos pocas, pocos, tal vez, pero esos pocos y pocos podemos irnos multiplicando y necesitamos garantizar eso, que además las profesiones, porque estamos aquí con jóvenes que están estudiando, entiendan que las profesiones no se han hecho solamente para al final de los, de los cinco años de nuestra titulación, nos sirvan para retribuciones económicas individuales. Cada profesión nos debe también servir para, para servir a nuestra sociedad. Tiene que tener un componente social, si no, no podemos, este, avanzar sobre un, una nueva mirada de, de, de mundo, de país que necesitamos con urgencia, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿no? Yo siempre cito la, la frase de, de, de Frey Beto, nosotros que hacemos política siempre decimos que, eh, la cabeza piensa donde los pies caminan. Y si nosotros no sabemos cuáles son las problemáticas de nuestros entornos, no sabemos, no nos involucramos dentro de las problemáticas del pueblo, de la gente, de nosotros mismos que padecemos día a día, este, no podemos hacer diagnósticos claros, no vamos a poder hacer un trabajo de, de transformación si es que no estamos aterrizados sobre la propia problemática de nuestra, de nuestro pueblo y de las propias mujeres, ¿no? Entonces, nada, eso, ¿no? Y también cerrar con un par de frases, una de Rosa Luxemburgo que me encanta mucho, que es una, una feminista, este, maravillosa, que tiene toda una teoría política muy buena, eh, que dice, eh, quien no se mueve, no siente las cadenas, ¿no? Hay que salir de nuestra zona de confort, hay que empezar a romper esa, esa mirada que tenemos desde, desde donde tenemos algunos privilegios y hay que empezar a mirar qué está pasando con el otro, con la otra, desde la solidaridad, desde la entrega, desde lo común, ¿no? Y la otra es de Florencia Gómez que dice, cuando una mujer hace política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres hacen política, la que cambia es la política. Entonces, con eso cerraría. Gracias. Está muy bien, muchas gracias, licenciada Leina. Eh, bueno, podemos sacar algunas ideas a manera de conclusión, ¿no? El hecho de que todavía no hay los suficientes espacios formativos para las mujeres, para que puedan involucrarse en política, para que también quizás se pueda entender la política desde otra perspectiva, y no como la vemos ahora, que a veces nos causa temor o lo asociamos con algo negativo, sino por el contrario, empezar a cambiarla. Como decía, si muchas mujeres empezamos a hacer política, probablemente esta política empiece a cambiar y dejemos de lado, pues, aquellas, eh, aquellos estigmas o aquellas experiencias negativas que, lamentablemente, los vemos cada día, ¿no? Creo que hasta ahora vemos, este, ese ejercicio de política muy negativo. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con nuestros estudiantes. Vamos a darle paso a a Cristina Zuni, ella también, vamos a formularle esta pregunta, ella estudia ciencia, está, es alumna de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, y queremos que nos puedas comentar a lo largo de el tiempo que estás estudiando, quizás ya teniendo la oportunidad de hacer prácticas, ¿no? O ejercer un poco ya, eh, tu carrera, que nos comentes, ¿cuáles han sido esas barreras, esas inequidades que has podido identificar que, eh, las mujeres de alguna manera sufren o, o son víctimas, ¿no? En el ejercicio de, de las ciencias sociales. Listo, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches con todas, eh, gracias por la invitación. Eh, yo creo que, pues, las inequidades o las barreras sociales para las mujeres, en mi, en mi caso, pues, ha empezado desde la profesión, en la que estudio, ¿no? Que es trabajo social. Trabajo social, una carrera conocida por pocos, eh, sin embargo, es una carrera bastante completa, eh, trabajando con, pues, diferentes poblaciones en vulnerabilidad. Entonces, es una carrera bastante, eh, importante y que por lo mismo también quisiera hablar de los estereotipos de género, ¿no? Eh, lo, las carreras, las profesiones siguen, este, guiadas, siguen siendo guiadas por los estereotipos de género, desde que la carrera de trabajo social es una, este, está, por su mayoría conformada por mujeres, la carrera de psicología por puras mujeres, la carrera de enfermería por puras mujeres, entonces, eh, eso también ha sido un, un problema que se ha visto, pues, alrededor de todos mis cinco años de, eh, de, de universidad, ¿no? Donde existían, pues, estos comentarios de, de parte de las carreras que en su mayoría, pues, están conformadas por hombres, ¿no? De que, ah, está en una, en una escuela de puras mujeres, ah, ya, esa carrera debe ser fácil, dicen, ¿no? Ah, ya, esa carrera deben aprobar, tienen plenty, ah, ya, debe ser fácil, ¿no es cierto? Eh, pero no es así, y muchas veces esos comentarios, este, hieren, ¿no? Carrera de trabajo, la carrera de trabajo social es una carrera que, este, tiene como principal objetivo empoderar a las mujeres, empoderar a, a, a las poblaciones vulnerables, entre, entre personas con discapacidad, entre niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, este, cada estudiante, cada compañera que yo he tenido de trabajo social ha podido también empoderarse desde su forma, desde su punto de vista, eh, desde su vivencia, ¿no? Entonces, en mi, en el caso particular que yo les puedo comentar, eh, desde que inicié la profesión me di cuenta, ¿no? Porque a mí, en mi casa, me enseñaron, ¿saben qué? Las mujeres van a la cocina y los hombres van a trabajar, ¿no? Yo ingresé con esa visión a la universidad y, y, y ahora terminando la universidad ya, transcurriendo cinco años, pues he aprendido bastante y he tratado de hacer un análisis crítico y he tratado de cambiar todas las creencias que tenía de mi familia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este, empecé, pues, no a participar de las organizaciones sociales que hay en la ciudad de Arequipa, eh, una de ellas principalmente era una organización que hacía respetar, pues, los derechos de la persona con discapacidad auditiva, donde en su mayoría, también vuelvo a repetir, ¿no? Este, este, estereotipos de género, puras mujeres, eh, en una organización, en un voluntariado que daba, pues, ¿no? Esa, esa sensibilización, esa conciencia social, eso de aprender la lengua de señas para poder apoyar a las personas con discapacidad. Todas eran mujeres, les comento, les cuento esto, todas eran mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que, este, había uno o dos hombres que participaban y con el tiempo se hacían a un lado, ¿por qué? Porque veían a puras mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es un, una parte también importante, ¿no? No solo también es en el rol de mujeres de participar y ser activamente, eh, de participar activamente en la sociedad, sino que también son de los hombres, ¿no? Los hombres también cumplen un rol bastante importante en todo este, en todo este tema de violencia de género. Entonces, este, iba, pues, transcurriendo el tiempo, iba también participando dentro de la organización, ni una menos, de Arequipa también, que está haciendo bastantes actividades en la ciudad de Arequipa, justamente para el 25N. Entonces, este, eso también ayuda bastante, ¿no? Yo creo que en el transcurso de todos estos años, pues, hemos, hemos progresado nosotras, eh, base al trabajo que hemos hecho, eh, todas como Mujeres Unidas, todas con la sororidad que nos representa, eh, mediante marchas, mediante vigilias, eh, mediante reconocimiento a cada una de, 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 de las mujeres, ¿no? Dentro de todo, dentro de todo ese tiempo transcurrido, de verdad. Y, y básicamente eso, ¿no? En la actualidad todavía, incluso como, eh, consejera de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales, representando a la Escuela de Trabajo Social, también he visto bastante, mmm, al principio, eh, estas, estas barreras, ¿no? Pero me da felicidad en un cierto sentido de que hay más mujeres ahora participando dentro de la política de la Universidad, de la UNSA. Hay más mujeres que se, que se atreven a poder participar dentro de esto y está muy bien, está muy bien. Tenemos tres, cuatro consejeras, eh, mujeres dentro de las Facultades de Ciencias Históricas Sociales, eh, cada una, ¿no? Trabajo social, sociología, turismo, historia, antropología. Y, este, me da felicidad, me da felicidad eso, eh, por eso es que también yo me animé y, y estoy como yo, como consejera, no para poder concebir un poder, sino más que todo para poder apoyar y para poder animar a las mujeres a que puedan participar más de estos espacios, para que puedan ver, incluso, este, desde las chinguitas que recién ingresan a la universidad, que se den cuenta, pues, que hay espacio para mujeres en la universidad y que en cualquier momento pueden, este, seguir participando dentro de todas las organizaciones juveniles que también existen en Arequipa. Listo, muchas gracias. Listo, gracias, Cristel. Y, bueno, también vemos que, creo que una de las ideas que nos menciona es que está aumentando esa participación, o si bien, eh, por un lado he encontrado, este, que todavía se están reforzando en determinadas actividades estos roles de género, pero que, por el lado de la universidad, hay mayor participación de mujeres en, en política, por así decirlo, universitaria. Entonces, esto también es muy bueno, porque por un lado vemos lo que todavía hay que cambiar, pero por otro lado vemos que sí está dando resultado todos esos esfuerzos que vamos haciendo poco a poco para que las mujeres sigamos involucrándonos en más espacios y no se nos vea menos por el hecho de ser mujeres y se considera que un hombre sepa más o domine más algo, sino que al contrario va a depender más de capacidades individuales que de nuestro género o nuestro sexo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos la participación de la estudiante Lisbeth Llana. Está por ahí, por favor, que nos confirme. Bueno, sí la he visto, pero para que pueda activar su micro. Genial, muy bien, gracias, Lisbeth. Bienvenida. Ella es estudiante último año de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de la UNCE. Entonces, también vemos aquí otra perspectiva, ¿no? Desde esta carrera que también quizás al, lo primero, al escucharla, lo primero que se nos viene es, este, varones, solo varones. Pero vamos a ver ahora su perspectiva, qué inequidades, qué limitaciones también ella ha podido encontrar durante sus años de estudio. Adelante, Lisbeth. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por esta invitación. Realmente este es el campo, este es un buen campo para poder compartir mi experiencia y también hablar en representación de muchas otras compañeras, ¿no? Con las que he podido también conversar y también porque tenía la oportunidad de ser también consejera representante de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, en lo cual me dio esta oportunidad de poder interactuar con estas compañeras mujeres, ¿no? Y efectivamente, como usted lo dijo, el hablar de ingeniería geofísica y minas es, lo primero que se nos viene a la mente es varones. Y esa es la primera barrera, es la primera barrera de la mentalidad con la que venimos desde niños, desde casa, que nos dicen, esta carrera es para varones, más para varones y esta carrera es más para mujeres, ¿no? Y la verdad como que te limita, ya no estamos hablando frente a qué carrera nos apasiona, sino a qué carrera nos conviene, ¿no? Y esa no es la situación, esa no debería ser nuestra forma de pensar, porque estaríamos limitándonos y no encontrando la verdadera vocación que nosotras tenemos. Entonces, con esa introducción que puedo dar, como la primera barrera, como lo mencioné, puedo hablar básicamente de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia. El hecho de, al momento de ingresar a esta carrera, a esta área, a esta facultad, fue, primeramente fueron, obviamente, que me preguntaron, ¿estás segura? Porque esta, porque ya me hablaban, apenas estaba ingresando y ya me hablaban del tema laboral, ¿no? Me decían, no, pero este campo laboral es más para varones, ¿no? Prefieren más varones, área minas, más varones, área geología, campo, geofísica, campo, es más varones, ¿no? Entonces, como que te limitan y te ponen ese estímulo de miedo para poder tú seguir, ¿no? Con lo que tú quieres. Pero, bueno, hay que, es la fortaleza de mí fue mi pasión, ¿no? Mi pasión que me llevó a seguir, ¿no? Y, bueno, entonces, continuando con la segunda barrera que pude analizar ya siendo estudiante, fue la primera, obviamente, como también lo mencionó la primera ponente, fue que estaba frente a una capacidad limitada de mujeres. Era un número limitado de mujeres, que éramos, pues, muy pocas, ¿no? Y eso que mi promoción somos, creo que somos la mayor cantidad de mujeres, porque la siguiente promoción no hay ninguna mujer en ninguna promoción, bueno, en cuanto a geofísica, ¿no? Y geología, pero algo bueno que se ha estado notando en esta carrera es que, a lo largo del tiempo, ya se está incrementando el número de mujeres en las áreas de geología y de minas. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque, como que entonces también nos abre el campo, la mente, y también el campo, el campo laboral. Y, bueno, eso podría ser, en cuanto a segunda y la tercera barrera, sería en cuanto al área de liderazgo, ¿no? A veces el área de liderazgo, pues, nos da el hecho de manejar un grupo grande de varones, ¿no? Y escuchar los comentarios de que, ah, o sea, si se enoja muy rápido es porque, ¿no? Está seguro, está en una mala situación o en sus días, como nos dicen, ¿no? Entonces, sí he podido, ese ha sido, ese ha sido un comentario que pude escuchar, porque como les mencioné al comienzo, tuve la oportunidad de ser consejera de geología, geofísica y minas, y me encontré con una, con un grupo enteramente conformado de varones, y era la única mujer, ¿no? La única mujer y era un estudiante, porque el consejo estaba conformado por docentes y estudiantes, y los docentes todos eran varones y también los compañeros, ¿no? Y, y básicamente, pues, algo que me, yo pude notar en ese tiempo es que nosotras como mujeres también tenemos algo en, algo muy especial, ¿no? Que podemos, tenemos la capacidad emocional de poder ayudar a nuestros compañeros. En ese tiempo donde tuve esa oportunidad, pues, pude encontrarme con dos casos en especial que ahorita esto, que se me viene a la cabeza, de compañeras, ¿no? Que sufrieron acoso, acoso virtual y acoso físico dentro de la facultad, ¿no? Y, y por eso, pero, y se dieron esa, esa confianza de poder decírmelo, ¿no? Y como mujer poder, poder entenderlas, entenderlas y ponerme en su situación. Y, y siempre está el miedo, ¿no? El miedo de que no nos puedan escuchar y de que al final se nos agarren contra nosotras, esa, esa famosa frase, ¿no? Pero, eh, tuve, la primera vez que tuve esa fortaleza de no tener miedo y decir, no, vamos a seguir y para adelante, fue en, en mi segundo año, ¿no? De estudio y, y claro que tenía miedo, eh, claro que siempre, ¿no? Está ese, ese, ese temor de que se, que te pueda perjudicar de alguna manera. Pero, ya pasando esa primera experiencia, eh, tuve esa, esa fortaleza de poder apoyar a mis compañeras también, como, como mujeres dentro de la universidad, y que también nos dio ese apoyo y, y que nos pudieron, que nos pudieron asesorar y, y finalmente poder estar ahora, eh, haber tomado las, las cartas, eh, el asunto, eh, eh, bien hecho, como se podría decir, porque ya, ahora, pues, eh, se pudo solucionar, ¿no? Se pudo solucionar en su totalidad. Eh, eso, y, bueno, básicamente la, la otra barrera que pude notar fue el de, el hecho de la, del, también, ya lo había mencionado, el campo de la barrera, pero quería ahondar un poquito más en esto, porque, el, en, cuando nosotros somos estudiantes, tenemos, eh, no solo compartimos área de estudio, eh, área de estudio con los compañeros, sino, eh, nosotros tenemos viajes de campo, y viajamos con, con grupos, con los grupos de, en este caso, pues, los compañeros, ¿no? Entonces, también dentro de la, de la carrera, no solo nosotras, como mujeres, también los varones, ¿no? Y, y poder, este, compartir en un área, en un área, pues, aparentemente, como dicen, ¿no? Eh, ah, pero está conformado más por varones, y hay algún, e incluso tuve una oportunidad de una compañera que, que su, su amiga no le dejaba ir, este, salidas de campo, ¿no? Eh, y porque, bueno, porque siempre por el temor, ¿no? Pero, en realidad, es, es más, yo creo que, ese sería más el, el, el carácter. Ay, no sé si me, se, se me está escuchando. Ahora sí te escuchamos. Creo que hay problemas por ahí con la señal. Sí, bueno, parece que ha ido a solucionarlo, pero, mientras regresa nuestra invitada, también resaltar algunas cosas que ha mencionado, ¿no? El hecho de, quizás, que en esos espacios donde participan más hombres, eh, podamos estar más vulnerables, quizás, a sufrir acoso, ¿no? O, en todo caso, incluso hasta violencia sexual. Y que encontrar este apoyo en otra mujer es básico porque vamos a poder identificarnos de alguna forma mejor que si fuera un varón quien recibiera, recibiera la denuncia. Esto debe cambiar, obviamente, pero a veces se da en que pongan en, en duda la, el testimonio, la denuncia. Y es muy importante no quedarnos calladas si es que esto pasara, no sea la carrera, la facultad, que, que sea. Lisbeth, por ahí, este, ya estás con nosotras o todavía ya creo que todavía tiene problemas con la señal, no hay problema. Esto puede pasar. No, no sé si me permites. Yo, yo quería complementar algo a lo que dijo Leina. La verdad, no sé, soy sin lentes y no tengo bien algo, algo que me se pareció muy bien. ¿Me puede escuchar ahora, sí? A ver, creo que ya, ya volvió. Sí, Lisbeth. Y luego no lo tengo junto. Ok. Sí, le damos paso a Lisbeth. A ver, tú, tú dime. A ver, a ver, Lisbeth, no te escuchamos. Se me pone. Y ahora, ahora sí. Ya está. Uy, nos abandonó. Entonces, bueno, vamos a darle paso en lo que regresa a Lisbeth. Sí, sí, solo eran dos cositas puntuales que habló de la, bueno, la importancia de tomar un rol activo, ¿no? Desde nuestra profesión, ¿por qué es tan importante eso? Yo tengo dos ejemplos que, bueno, uno lo aprendió hace poquito, pero el otro es uno que a mí me marca, que es de una investigadora de Costa Rica, que actualmente hace un producto muy importante en Singularity, la Universidad de la NASA. Y ella en su conferencia comenta, ¿no? De estas, no sé si han visto, cuando uno daba una conferencia presencial, hay un micro, ¿no? Que es un inalámbrico. Y siempre viene con una cajita que va al pantalón. Entonces, lo que ella comenta es, la cajita, obviamente en ese equipo de diseño no hubo un varón. ¿Por qué? Porque para las que usamos vestido, sufrimos. Y yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Entonces, si hubiera habido una mujer en ese equipo de desarrollo, tenga la seguridad que hubiera pensado en eso. Y de pronto le ponía una pitita. Entonces, esta joven, Alicia Chong, se llama, ¿qué inventa? Inventa. Ella ha inventado un brasier con unos sensores chiquititos. ¿Para qué? Para ir monitoreando el problema del corazón de las mujeres. Porque nosotros nos cuidamos de todo el mundo. Del papá, de la mamá, del esposo. Es nuestra naturaleza de cuidadores. Y nos olvidamos de nosotras. Y las que tenemos más de 40 y ya hemos ido al cardiólogo, sabemos lo incómodo que es el holter, ¿no? Que te ponen unos chupones. A mí me ha tocado ir a dictar clases con mis chupones por todos lados. Entonces, la importancia de ese complemento, de esa sensibilidad que trae la mujer, de lo incómodo que es, ¿no? Y qué bonito adaptarlo a una ropa que usamos diariamente, ¿no? Eso por mi lado. Y lo otro que habló, el tema de los roles, de compartir en la pareja. A mí me tocó estar en una charla de la doctora Jennifer Whittle, actual decana de Ingeniería de Stanford. Y cuando le preguntamos cuál era el éxito de la carrera, dijo la igualdad de las responsabilidades en casa. Ella dicta tres días en Stanford y su esposo también. Ella cocina tres días y el esposo también, ¿no? Entonces, es ir iguales, ¿no? Tú haces estos dos años tu doctorado y a mí me toca después o al revés. Entonces, ese fue el consejo que nos dio en algún momento. Y yendo en la misma línea, ¿no? Un tema ya muy personal. Cuando yo me caso, en el 2006, a mí me sale una beca para irme a Singapur seis meses, recién casada. Mi familia puso el grito en el cielo. ¿Cómo vas a dejar a tu esposo recién casada? ¿Qué va a decir la familia a su familia? Pero mi esposo me dijo, corre, es importante, es tu carrera, es importante para nosotros como familia. Y me fui, ¿no? Entonces, ese es algo que a mí me marca. Y los años que han venido, yo he seguido creciendo en mi carrera porque he tenido ese apoyo. Tengo conferencia, ¿no? Corre, yo me quedo con la chica, lo que decía, este, Leina. ¿No? Entonces, este, y yo, gracias a Dios, he viajado siempre tranquila porque mi esposo, un padre maravilloso y dedicado, me ha dado ese soporte hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es alguien que te suma, que te ayuda, que te lleva las maletas hasta el aeropuerto. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante lo que mencionaba, ¿no? Entonces, he tenido esa bendición de tener este esposo, de, creo que de haber elegido a un hombre con esa mentalidad abierta, ¿no? No de tener miedo, como le digo, ¿no? Mejor no viajo. Eso era un poquito lo que yo quería compartirles y algo muy, muy personal, un poquito para apoyar esto que no has dicho tan claro, Leina. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, creo que es algo importante resaltar esto, ¿no? Y que incluso también en algún momento y en algún espacio lo escuché, de que a veces una limitante para que una mujer participe en política no es sus capacidades, no es incluso el interés o que tenga algún tipo de rechazo al tema, sino el hecho de que, aparte de, para poder ella cumplir sus actividades, sus roles en la política, primero tiene que cumplir los otros roles que la sociedad nos asigna como madres, de atender a la familia, todo. Y luego de hacer todo ese trabajo, recién puede darse ese tiempo para participar en otros espacios. Y esto, pues, es una desventaja total a diferencia de los hombres, ¿no? Que si el hombre ese día no atendió a sus hijos, no lavó el servicio, no atendió a la cama, no hay problema. Él puede irse tranquilo a ejercer sus actividades, sea en político o en cualquier otro campo. Sin embargo, las mujeres muchas veces tendremos que hacerlo sí o sí antes de salir, o si nos vamos sin hacerlo, estaremos primero juzgadas por la familia, ¿no? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no cocinaste? ¿Por qué no dejaste limpio esto? O incluso ellas con la culpa, nosotras más con la culpa de no cumplí con esto. Y esto es una carga muy grande que no nos permite desenvolvernos al 100% en nuestras actividades y que también hasta tiene un impacto en nuestra salud mental. El hecho de estar alerta constantemente de todos y que vemos a través del ejemplo que nos pone y en diferentes también casos que no es así, no es necesario que las mujeres tengamos que estar pendientes de todo, sino que es efectivo y hasta mucho más eficaz dentro del funcionamiento familiar los roles compartidos y las responsabilidades porque finalmente es así, ¿no? Ambos somos parte de esa familia, ambos hemos decidido formarla, entonces lo justo sería que también le pongamos el mismo tipo de atención. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Creo que eso ha sido también el que nos comparta esa experiencia tan cercana. Es, nos ayuda también a todo lo que estamos aquí reunidos. Vamos a ir ya con nuestra última pregunta. El tiempo nos queda corto cuando... Dani, solo una cosita pequeña que quería acotar a lo que había indicado la última compañera, que es algo que no se ha tocado y que no se ha visibilizado y que sí deberíamos de ponerle atención, es el acoso político de los profesores dentro de la universidad, ¿no? Hay niveles de acoso, perdón, de acoso político no, de acoso estudiantil, ¿no? Y hay grandes niveles de acoso porque hay muchos profesores, hombres, que se valen de su posición de poder para poder generar algunos beneficios para ellos, ¿no? Invitar a las chicas a salir, no promediar las notas si es que alguna de las compañeras se revela o no accede a sus pretensiones. Es algo que estamos viviendo. Que se han puesto algunos candados dentro de la universidad con la gestión de... La última gestión, así es, ¿no? Sí, efectivamente. Ha habido el año pasado un caso muy sonado en derecho que estuvo un profesor suspendido, pero que, bueno, luego no se le suspendió. Y, bueno, yo creo que estas cosas hay que evidenciarlas, ¿no? Y hay que ponerlas en la mesa para que se corten estos niveles de poder que siguen ejerciendo algunos compañeros sobre las mujeres, ¿no? Y tenemos que decirlo, ¿no? Yo invitarlas a todas a decirlo, ¿no? A manifestarlo, a ponerse, a levantar la voz todas juntas para garantizar que esto no siga ocurriendo, ¿no? No podemos seguir estudiando bajo estos niveles de acoso que no le permiten ni siquiera a las alumnas ejercer su profesión y estudiar de manera tranquila, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que evidenciarlo y hay que empezar a denunciarlo de manera fuerte, sin miedo, ¿no? No va a ocurrir lo que decía, pues, la compañera, ¿no? Que tenemos miedo de que haya represalias contra nosotras. Pero si somos muchas, si somos todas peleando contra estas normas hegemónicas donde los hombres toman poder y lo utilizan de mala forma, vamos a poder revertirlo, ¿no? Hay cosas que las mujeres tienen que dejar de guardar silencio y necesitamos empezar a evidenciarlas para que las cosas cambien. Si no lo decimos, no lo expresamos, nada va a cambiar. Si no nos unimos en conjunto para cambiarlo, tampoco va a suceder, ¿no? Y solo para cerrar, creo que las mujeres tienen que entender algo súper importante y sobre todo las profesionales que empiezan a salir al mundo competitivo, ¿no? No estamos compitiendo. O sea, tenemos que romper con este estigma de la competencia. Nosotras tenemos que generar espacios colectivos donde todas profesionalmente podamos crecer, todas podamos desarrollarnos de manera igualitaria, donde todas podamos ejercer nuestra profesión sin estar destruyéndonos unas a otras. Porque esto no es una competencia, es la necesidad de construir mujeres poderosas, valiosas, que construyan una nueva sociedad, pero de manera colectiva, ¿no? Eso, nada más. Listo, está bien. Bueno, sí tenemos ahí un mensaje bastante importante y bastante claro, ¿no? La necesidad de denunciar que aunque tengamos miedo, que aunque haya, pues, quizás algunas barreras aún, pero es necesario hacerlo, ya que es la única forma de cambiar las cosas. Si no empezamos a visibilizar estos temas, pues nunca los vamos a poder atender, ¿listo? Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Y vamos ahora sí con nuestra última pregunta. Esperamos que Lisbeth pueda regresar porque también creo que tiene experiencias muy interesantes. Y ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Ya no vamos a empezar primero con nuestras profesionales, sino quizás vamos a intercalar un poco, ¿ok? Entonces me gustaría iniciar ahora con Cristel para que ella nos pueda decir desde el trabajo que ha realizado, desde las experiencias que ha tenido, tanto como estudiante, pero también como consejera estudiantil, ¿qué mensaje o qué acciones tú crees que podrían hacerse para que las mujeres se puedan empoderar y también, pues, puedan superar aquellas barreras que quizás tú has identificado, que ellas también encuentren en el camino, ¿listo? Cristel, nos gustaría que puedas empezar tú con ese mensaje. ¿Qué acciones o qué mensaje tú podrías darles desde el trabajo que has realizado, desde tu experiencia como estudiante y como consejera estudiantil? Yo puedo expresarles la respuesta en una sola palabra que es que fuera necesario. Nosotras estamos aquí porque necesitamos esa revolución. Nosotras estamos participando dentro de las organizaciones, nosotros estamos teniendo estos puestos políticos y participando para las mujeres que vienen de generación en generación, justamente para hacer revolución. Cambiar aquellas realidades, cambiar la mente, desquitarnos del machismo, desquitarnos de los estereotipos de género. Estamos aquí, entonces, nosotras para transformar las realidades. Y si nosotros estamos aquí, por ejemplo, las mujeres que estamos aquí, estamos de alguna u otra manera animando a las otras mujeres a que puedan participar también dentro de espacios públicos, dentro de espacios donde podamos ser escuchadas. Te hablo también desde mi carrera de trabajo social. Una palabra que yo siempre repito y siempre la voy a decir, y es también bastante importante, las mujeres necesitamos empoderarnos. Las mujeres necesitamos creernos que nosotras sí somos importantes, trabajar en nuestra autoestima y en vez de dar tiempo a las demás personas, darnos tiempo a nosotras mismas. Porque todo parte incluso de nosotras, ¿no? De qué es lo que permitimos, a dónde vamos, en qué vamos a participar y qué persona va a estar al lado nuestro apoyándonos mutuamente, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de la señorita Elizabeth, que tiene un esposo que la apoya bastante, eso es demasiado bonito. Porque imagínense ustedes que uno tenga un esposo que se enoje por todo y que nos venga una beca para poder viajar al exterior y ese sea nuestro límite y esa sea nuestra barrera, pues difícilmente nosotras vamos a poder crecer como personas, ¿no? Entonces, solo eso, animarlas a que puedan participar más, a que puedan hablar, a que no callen, a que no callen, a que siempre cuando nosotras estemos incluso evidenciando alguna escena de violencia, cuando nosotras, por ejemplo, estamos caminando por la calle y vemos alguna pareja que está discutiendo y la chica se quiere ir y el hombre la quiere retener, incluso ahí es donde nosotras también tenemos un rol importante, ¿no? No tolaremos la violencia por la calle, hablemos, ayudemos a la chica. Muchas personas también tienen miedo de poder acercarse a la pareja porque dice, ah, ¿tú qué te metes? Ah, son mis asuntos, ¿no? Pero si tanto es el miedo de eso, entonces llamemos a un serenazgo, llamamos a un policía y informar, ¿sabe qué? En esa esquina, pues, hay una pareja que, pues, está en problemas, ¿no? La mujer está en peligro. Entonces, son esas pequeñas cositas, ¿no? De que no debemos dejar pasar e informarnos más, ¿no? Porque muchas personas también piensan, este, ah, me ha gritado, pero es porque me he portado mal, ¿no? Ahí está la violencia psicológica, ¿no? Te está haciendo sentir mal, date cuenta. La violencia es un círculo y va creciendo de poco a poco, ¿no? Y desde la primera, este, desde la primera evidencia de violencia, ahí es donde nosotras tenemos que dar el pare. No dejemos pasar. ¿Y qué es lo que te va a hacer empoderar a ti, mujer? A ti, hermana. ¿Qué es lo que te va a hacer empoderar? Que tú, pues, te conozcas a ti misma y que puedas participar de organizaciones, de voluntariados, que puedas, este, meterte en esos asuntos, informarte, estar ahí activa al tanto. Eso es lo que te va a ayudar y eso es lo que va a frenar la violencia. Y si tú, por ejemplo, estás en una casa, estás en una familia donde de verdad, pues, existe machismo, de verdad existen estereotipos de género, de que yo tengo un hermano y yo estoy, este, lavando donde mi hermano está sentado, desde ahí, ¿no es cierto? ¿Y por qué tú no haces? Yo te enseño qué te hace falta, ¿no es cierto? Desde ahí, incluso trabajar desde la familia, hacer reflexionar a nuestros padres que, pues, lo que están haciendo es machismo, ¿no? Lo que están haciendo es un estereotipo de género que debemos ya desquitarnos, ya pasó varios años, ya es hora, ya es hora, ya es hora, ¿no? Más que todo, hacer reflexión en eso y tener esperanzas más que todo de que nuestra sociedad va a cambiar y que nuestra sociedad va a seguir mejorando con el pasar de los tiempos y con, obviamente, nuestra participación como mujer y en espacios como hay. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, Cristel, por ese mensaje, ¿no?, que nos has enviado y que has resumido, como tú dices, una frase, no estamos aquí para hacer revolución en las mujeres, desde el espacio en el que estemos, si estamos estudiando, si estamos en ingeniería, en alguna carrera de minas, alguna carrera social, estamos aquí incluso, si es que por ahí no tenemos la oportunidad de ejercer ninguna carrera y somos madres, incluso ahí también podemos hacer la revolución. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Leina, ¿sí?, para que también nos puedas dar igual ese mensaje desde el trabajo que tú vienes realizando en la participación política, ¿qué acciones podrías, tú crees que podrían ayudar a que las mujeres se empoderen, ¿no?, incluso puedan animarse a participar más en la política. Listo, adelante, por favor. Tenemos cinco minutos para eso, porque el tiempo ya nos queda bastante corto. Dale, Dani. Bueno, yo creo que primero hay que abrir más espacios de formación, nosotras con unas compañeras desde, con una compañera Indira Molina, el año pasado estuvimos impulsando una escuela de formación política dentro de sociales y, bueno, estuvimos tratando de orientar un poco la mirada desde esta perspectiva de construcción de género y además de política, ¿no?, porque las mujeres no pueden estar desarraigadas de la política y eso ya es una realidad a la que no podemos escapar, ¿no? Y es algo que debemos asumir con responsabilidad y debemos asumir con mucha calentía también, ¿no? Pero creo que necesitamos más espacios, ¿no? Nosotros desde el Instituto Micamaru hemos, en el 2019, empujado a una escuela mixta de procesos formativos, políticos, un poco, remembrando, empezando los procesos como reconocer históricamente dónde estamos aterrizados en el país, qué es lo que nos ha ido sucediendo y cómo podemos ir encontrando algunas salidas de manera colectiva, ¿no? Entonces, creo que los espacios de formación son vitales para que las mujeres puedan empoderarse, adquirir ese empoderamiento, esas capacidades que les permitan disputar también estos espacios, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? No solamente desde los procesos estudiantiles, sino que también con las mujeres de los sectores populares hemos incidido, hemos trabajado con las mujeres de los hoyas comunes, hemos, en medio de la pandemia, hemos atendido a muchas compañeras y compañeros que han estado en dificultades, en una crisis absoluta dentro de nuestra ciudad, ¿no? Sin ir muy lejos, a 40 minutos en asocientamientos humanos, las cosas estaban y siguen estando muy mal, creo que debemos de tomar conciencia sobre eso, los procesos económicos están graves y creo que ahí también hay que reforzar nuestra participación para poder, desde nuestras profesiones, incidir, ver cómo nos ponemos al servicio de nuestra gente, de nuestros hermanos y hermanas. Creo que es vital esta necesidad de leer las profesiones también con una cuota social, con una cuota de servicio, ¿no? Para garantizar que podamos empezar a leernos de manera colectiva, ¿no? Y bueno, en este instituto hemos tenido en el 2019 un proceso formativo, hemos empujado este proceso político con varias compañeras muy jóvenes que en realidad ahora son mujeres muy empoderadas y que la verdad es un orgullo para nosotras poderlas ver cómo se están desenvolviendo en varias ramas desde sus profesiones con este componente político también que les permite aterrizar sobre la realidad concreta, ¿no? Y con esa realidad concreta poder avanzar sobre un proceso de transformación. Entonces, ahí eso, creo que los procesos formativos son importantes, creo que las nuevas masculinidades que se deben construir son vitales, necesitamos a nuestros compañeros en esta apuesta por el cambio, ¿no? Sin nuestros compañeros no vamos a poder cambiar las cosas y ellos también tienen que interiorizar, tienen que entender que estamos evolucionando hacia una nueva construcción de igualdad y de equidad y en esa necesidad los necesitamos para poder asumir de manera colectiva, equitativa, todas las labores de cuidado, las labores familiares, las labores como sociedad, la defensa de la lucha contra la violencia, ¿no? Y es necesario, ¿no? Para poder avanzar, para poder garantizar que estos procesos empiecen a tomar un mayor dinamismo, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces no se lee, ¿no? Desde el movimiento feminista, a veces nos dicen las feminazis que queremos matar a los hombres, a los machos, ¿no? Entonces, este, y es una total mentira, ¿no? Lo que, si en realidad, y rapidito lo digo, ¿no? Si en realidad las mujeres quisiéramos tomar venganza por todo lo que nos han hecho los hombres en el transcurso de la historia, este, y armáramos un brazo de mujeres militares, no existirían hombres, ¿no? Entonces, este, ahí creo que lo único que las mujeres están exigiendo, lo único que las mujeres están poniendo en la mesa es la necesidad de construirnos de manera igualitaria, ¿no? Juntos, juntas, para que empecemos a leer esta sociedad de otra forma, ¿no? Y de manera solidaria, porque creo que no es solamente arraigarnos dentro del núcleo familiar, sino que empezar a leernos de manera colectiva, porque lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando con nuestros vecinos, lo que está pasando a nuestro alrededor, también es parte de lo que nos pasa a nosotros y nosotras. Entonces, hay que romper con esa mirada individualista que tenemos de sociedad para avanzar, para también construir otra forma, ¿no? Y creo que ahí también es necesario y, bueno, hemos estado trabajando también en el tema de garantizar espacios de participación política para las mujeres, ¿no? Por lo menos donde nosotros hemos militado, donde yo estoy militando, haciendo mi vida partidaria, nos hemos esforzado y ha sido una lucha constante de muchos años para garantizar que la paridad, la alternancia, no sea solamente una consigna por fuera, sino que sea una realidad concreta. Nos ha costado mucho, ¿no? Y nos sigue costando porque todavía hay una mirada machista sobre la construcción de la política, pero creo que estamos aquí, ¿no? Y mientras nosotras estemos aquí garantizando los espacios para las compañeras, son espacios libres de violencia, son espacios libres y seguros para que puedan ejercer su voz y hagan su participación política de manera importante, clara y que puedan servir a su país, ¿no? Porque siempre nosotros decimos, nosotras decimos que hacemos política para servir, no para servir. Y en esa consigna nos movemos y garantizamos que las mujeres también puedan tener esa representación. No es fácil, compañeras, o sea, yo no les estoy contando la panacea, el limbo, ¿no? Esto no es fácil y viene de procesos de construcción, pero mientras las que estemos aquí paradas haciendo política y garantizando que las cosas sean de la manera transparente, correcta y con igualdad de género, pues vamos a seguir dando la batalla y vamos a seguir dando la batalla desde donde estemos, todas las que estamos haciendo, poniendo un granito de arena para construir un mejor país, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Leina. Sí, es importante ver esta participación política también algo como algo trascendental, ¿no? Y poder dar de esos espacios. Sabemos que no va a ser fácil, ninguna de las luchas que hemos tenido las mujeres para nada es fácil, que estemos aquí sentadas, que hayan podido acceder a la educación, al voto, no ha sido fácil, pero sabemos también por justamente esas experiencias que tampoco es imposible. Muy bien, por ahí Lisbeth regresó, me parece que sí, la bien. Sí, ahora sí, no te preocupes, esas cosas pasan en la virtualidad. Lisbeth, estamos ya en la última pregunta y nos gustaría que nos envíes un mensaje o qué acciones tú crees que podrían ponerse en práctica desde la experiencia que tú has tenido, que nos has comentado de manera muy didáctica todas las cosas o cómo ha habido las barreras, las limitaciones e incluso cómo has podido superarlas en algún momento. ¿Cuál sería tu mensaje o qué acciones tú podrías sugerir para que las mujeres puedan empoderarse y si pasaran por esas mismas situaciones difíciles o esas barreras, esas inequidades también puedan superarlas? Listo, muchas gracias. Bueno, el mensaje que podría transmitirle sería, es un mensaje también que yo mi hija en ese momento me lo digo, también va referido propiamente a mí porque digo romper el miedo fue mi mayor logro personal. Esa experiencia de segundo año aparentemente que digan no, pero fue algo tan pequeño para mí fue todo, como vencer esa barrera porque todos tenemos miedos, tenemos siempre esas mentalidades de que tal vez no se puedan como dijo una de las panelistas de que siempre vamos a estar a la universidad digamos de un docente o de alguien que esté como nuestro jefe o no sé puede ser en el área laboral en ese caso y en todo caso nosotros tenemos que vencer ese miedo y hasta que solo hagamos eso una vez pues nosotros vamos a tener ese desarrollo yo no digo desarrollo personal porque así vamos a poder ayudar y aconsejar a nuestras compañeras de estudio y también de trabajo posteriormente y y qué qué mensaje o qué podríamos hacer nosotros desde ahora ¿no? ahora en la virtualidad también es nosotros podemos cambiar mentalidades si podemos y estando en un ambiente de nuestros compañeros ¿no? en mi caso conformado por mayoría de varones si se puede se puede tenemos todos los días tenemos un ambiente de trabajo de estudio donde podemos compartir opiniones ¿no? y ahí es la la oportunidad de poder incluso tener sostener una conversación de este tipo y yo lo he probado directamente con mi papá mi papá fue una de las personas que tal vez me dio esa fue el primero que me puso esa barrera ¿no? de que en serio vas a estudiar esta carrera que es más para varones pero ahora es una de las personas que más me apoya y me motiva ¿no? es más me dieron la oportunidad de poder viajar ¿no? viajar este al extranjero y lo hice por sola ¿no? lo hice sola y siempre pues ese miedo porque los varones y las mujeres estamos a la expectativa de peligro por igual entonces no hay limitación de que porque eres mujer eres mucho más susceptible ¿no? entonces por eso también con esa experiencia puedo decirles que podemos cambiar mentalidades de nuestras más cercanas como nuestra familia y también de nuestros compañeros siempre tratar de darles a conocer nuestro punto de vista y de por qué ¿no? por qué nosotras las mujeres llegamos al punto de trabajar y renunciamos a eso por nuestra familia creo que algo fundamental que dijo la primera panelista la señorita Elizabeth fue el equilibrio buscar el equilibrio en todo ámbito y cuando nosotras podemos encontrar ese equilibrio no nos va a limitar nada ¿no? vamos a poder crecer personalmente familiarmente emocionalmente en todos los sentidos y realmente me da mucho siempre me llevo muchas más grandes experiencias expectativas cuando hay como en este caso personas que ya tienen esa oportunidad de tener una familia y lo equilibran tan bien con el trabajo que a mí me hace de pensar yo quiero ser así quiero quiero tener al punto cuando yo llegue a laborar tengo que buscar o quiero buscar ese equilibrio ¿no? y he tenido también esa oportunidad de poder escucharla de otras personas ya que mujeres que tienen la experiencia de ser madres y también seguir laborando en el ámbito de la mina ámbito de petróleo ámbito de búsqueda de gas ámbito de exploración entonces creo que eso ¿no? encontrar también ese compañero de vida es fundamental ¿no? ¿qué nosotras queremos? ¿qué nosotros buscamos ¿no? entonces creo que eso eso es nosotras nosotras mismas tenemos que primero analizarnos querernos a nosotras mismas ¿no? como la autoestima es lo más lo más importante y en base a eso nosotros vamos a poder crecer como mujeres y como sociedad gracias ok muchas gracias Lisbeth algo creo que este que me queda también de esta participación es el hecho de que es necesario que primero este equilibrio entre el ámbito laboral y la familia deja de ser un privilegio ¿no? un privilegio que nos da gusto que muchas mujeres logren tener pero que algún día todas lo podamos tener así que tengamos encontremos parejas compañeros que puedan también sumarnos en esa en esa relación que entiendan que así como ellos también merecen sobresalir y seguir avanzando pues también nosotros y que eso y que finalmente creo que ese es el objetivo también de esa pareja que ambos avancemos a la par ¿no? y no que alguno tenga que quedarse por el simple hecho de que es mujer entonces creo que eso es básico también ese autocuidado y esa capacidad de valorarnos para poder así también pues escoger a un compañero adecuado y y sea más fácil en este proceso muchas gracias Lisbeth y ahora terminamos ya esta esta parte ya casi también este conversatorio con la participación del magister Elizabeth quien también quizás nos puede dar un mensaje ya que desde la perspectiva no solamente personal que ya ha compartido y profesional sino también porque ella ha sido directora del proyecto es directora del proyecto UNESCO Mujeres Ciencia y Tecnología de la UNSA entonces también por ahí bajo esa experiencia de ver a mujeres en la en este ámbito que personalmente me emociona mucho porque significa que estamos cambiando esos roles y esas y estamos avanzando un poquito más entonces por ahí también podría darnos ese mensaje final ¿no? ¿qué acciones podemos implementar? a mí me ha emocionado mucho de pronto las palabras de 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 ¿no? que 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 ha visto que que si se puede equilibrar pero hay algo que hay muchas jovencitas ¿no? si si me permites contarles esto las mujeres las mujeres somos más románticas somos más soñadoras y eso nos venden las películas y bueno mi esposo se va a volver famoso hoy día uno tiene que estar con los ojos muy abiertos ¿no? en donde yo lo yo lo elegí como compañero de vida cuando éramos amigos a mí me sale una beca para irme a China y él parecía que él se iba él le llamamos a comprarte la maleta fue una cosa que a mí me encantó y y esa emoción de a mí verme crecer como amiga luego pasa el matrimonio como les digo yo recién casada luego me fui a Singapur y y he seguido viajando y él con esa misma alegría de verme crecer ¿no? de pronto si hubiera sido diferente de amigo ay cómo vas a ir que qué vas a hacer tal vez otro día ha sido la la historia y y otra cosita que porque me parece muy valioso que tengan los ojos muy abiertos me contaba una amiga muy querida que tenemos una vida parecida que hemos compartido proyectos ambas hemos viajado y a su hija señorita y enamoraba enamoraba tiempo pasado con un compañerito de la misma carrera ¿no? entonces resulta que ella saca una nota más alta en un examen y el enamorado se enojó entonces esta chica con todo el ejemplo de la mamá inmediatamente dijo no no me conviene ¿no? o sea fue para ella automático ¿no? entonces como también educamos con el ejemplo desde la desde la desde la casa ¿no? esa mirada de mis hijas que ven a su papá lavando el servicio planchando la ropa cuidando de ellas entonces es tan tan importante desde la casa romper esos estereotipos bien ahora yendo ya a la parte académica sí estamos con un proyecto hermoso que se llama el proyecto Cátedra Unesco Mujeres Ciencias y Tecnologías estamos postulando para dar este espacio a más mujeres para para que miren ¿no? una ciencia una ingeniería la tecnología como opción hemos postulado este año y estamos esperando la aprobación de Unesco París para empezar a trabajar son programas que buscan inspirar a niñas desde el colegio desde invitarlas a que vean cómo es la universidad cómo son nuestros laboratorios cómo se hace software ¿no? ¿qué hacemos para darles esa mirada ¿no? de que hay mujeres trabajando con robots con tecnología en la misma universidad traer a mujeres que ya salieron de nuestra universidad para que le hablen a las chicas que están estudiando ¿no? para que miren esa carrera ¿no? cómo yo salí a hacer mi doctorado mi maestría cómo logré ser gerente de esta empresa es como hacer una gran comunidad en el ecosistema es un proyecto hermoso a cuatro años es ayudar a las mujeres empresarias ¿no? cómo conectarnos en todo el ciclo de vida o sea hay una cantidad de programas impresionantes que espero sean aprobados por UNESCO París esta cátedra UNESCO es la primera fuera de Lima hay en todo el mundo y la primera que sería esperando que nos acuerden en una universidad nacional en este caso en la UNSA entonces de eso se trata de crecer como comunidad lo que decía Leina apoyarnos hacer grupos en la escuela de sistemas en el 2016 creamos el grupo Women in Software Development que por primera vez juntábamos a las chicas para que se conozcan de primer año a quinto porque eran poquitas y no se conocían y la idea es que se busquen se apoyen mira tengo dudas en cálculo y a veces hay más confianza entre mujeres y estas jóvenes hemos podido ayudarlas a caminar a transitar por ejemplo no quiero postular a una beca fuera del país mira así se hace ya la carta de recomendación y hemos tenido chicas que desde segundo año se han ido a otras universidades y regresaban renovadas y iban por más ya se iban a conferencias en toda la carrera han estado viajando y eso yo rescato de lo que decían a crecer o sea no es una competencia entre nosotras es decir mira a mí me costó cuatro años aprender esto pero es así uno, dos, tres, cuatro vamos pero el compromiso es hazlo por alguien más ¿no? entonces empoderarnos ayudarnos porque vamos a a crecer como comunidad eso eso es creo lo que puedo contar desde el proyecto Cátedra Unesco y las cositas que hemos hecho en la escuela de sistemas con nuestras estudiantes listo muy bien muchísimas gracias creo que es muy interesante desde la experiencia personal que usted nos comenta pero también este proyecto ¿no? que permite conectar entre mujeres y reforzar creo la idea que hemos venido trabajando durante todo este conversatorio de dejar esa competencia entre nosotras sino empezar a ayudarnos empezar a hacer más ororas que es el término que usamos en el feminismo que es esa empatía ese apoyo entre mujeres y olvidarnos de esa idea hace un momento también conversada sobre este tema y estaba eso ¿no? cómo se nos ha inculcado esa envidia el hecho incluso hasta de pelearnos por un varón cómo se nos ha arraigado tanto y ahora entender que no que es todo lo contrario que tenemos que ayudarnos entre nosotras en un mundo que ya de por sí es muy difícil pero para las mujeres es el doble o hasta el triple de difícil por todo lo que hemos ido evidenciando durante esta conversación ya para cerrar solamente me gustaría que puedan dar un mensaje final pero sí muy breve quizás en unos 30 segundos cada una que pueda dar un mensaje como cierre ya del día de hoy y también pues en el marco del día de la eliminación de la violencia hacia la mujer y también ahora podemos Lisbeth podemos enigrar contigo por favor un mensaje final muy breve y puntual ya para cerrar nuestro conversatorio Lisbeth listo ya estoy ahora sí estoy listo bueno como cierre solo podría decir que los límites solo nos ponemos nosotras y creo que nosotras tenemos todo un mundo por ahí esperándonos y no ponernos esos paradigmas esas mentalidades que tal vez ya están ahí desde la desde casa ¿no? nosotros podemos salir salir y así en el proceso vamos a conocernos a nosotras mismas y nos vamos a como dice vamos a crecer como mujeres vamos vamos a vamos a dejar brillar ese ese ser tal vez oculto que lo tienes y yo creo que eso es el punto es que nosotras nosotras mismas crezcamos como personas no nos pongamos límites y y como dicen ¿no? comernos el mundo en un buen sentido comernos el mundo y y ir ¿no? para más ir para más yo de verdad me siento muy muy feliz muy contenta de haber tomado esta decisión también de de estar en esta carrera porque a partir de de donde estoy puedo también motivar a muchas compañeras y también ustedes donde están motivar ¿no? y también no dejar de lado no no dejar de lado nuestros compañeros varones también hay muchos yo conozco personas maravillosas compañeros y hermanos maravillosos que que apoyan en esta lucha ¿no? que nos apoyan para la igualdad y eso ¿no? eso debemos cambiar mentalidades tenemos que caminar tenemos que ir por ello gracias gracias Lisbeth muy bien podemos continuar con la magistra Elizabeth por favor su mensaje final para nuestros jóvenes que nos acompañan esta tarde sí yo creo que esta pandemia nos ha enseñado algo importante que a reivindicar la pausa ¿no? nos ha permitido muchas veces valorar nos ha permitido reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo corriendo en el día a día ¿no? y de pronto si es bueno parar y ver qué quiero estoy haciendo lo que realmente quiero lo que alguien más me impuso lo que la sociedad me impuso y sobre todo reivindicar el no a veces nos metemos en tantas cosas y nos olvidamos de nosotras ¿no? entonces es importante decir no y sin dar explicaciones siempre estamos tratando de hacer algo por alguien más muchas veces que es bueno a veces es la naturaleza de la mujer siempre estar ayudando pero en algún momento no sé cuál de las jóvenes que hoy nos acompañan de darse ese tiempo para uno ¿no? para mirarse parar y a veces solo para respirar un ratito y retomar o reencontrarnos ¿no? a veces con tantas responsabilidades terminamos olvidándonos de nosotras o nos postergamos eso solamente Ok muchísimas gracias por ese mensaje final y también bueno por todo el tiempo que hemos compartido ¿no? y nos han permitido conocer un poco más de sus vivencias Cristel podemos continuar contigo por favor y terminamos ya con la licenciada Leina Cristel ¿tu mensaje final? probemos y mientras tanto entonces vamos con la licenciada Leina y ya terminamos con Cristel no nada decirles a todas las mujeres que están ejerciendo sus profesiones desde donde están que sigan dando la batalla que creo que hay esperanza hay un cambio generacional que está empezando a despertar sobre una nueva mirada de construcción de sus mundos en las mujeres y en también nuestros compañeros y que creo que es valioso porque creo que nos va a permitir avanzar a pasos agigantados pronto hacia una nueva construcción de país de sociedad ¿no? yo creo que ahí las mujeres son trascendentales en cualquier proceso de cambio creo que las son las más más comprometidas con todo lo que hacen le ponen pasión le ponen emoción le ponen mucho de su vida para hacer las cosas bien y creo que ahí necesitamos ponerle mucha fuerza muchas ganas es obvio que seguimos en ventaja es obvio que seguimos todavía con algunos sesgos que no nos permiten construir la equidad y la igualdad pero hay que seguir luchando y hay que seguir luchando con la cara en alto porque creo que las mujeres no estamos pidiendo hacer lo que corresponda estamos pidiendo lo justo para vivir libres de violencia para vivir ganando lo mismo que nuestros compañeros hombres para acceder a la misma capacitación profesional y que creo que es tiempo de evidenciarlo de pelearlo y de garantizar que estemos a la cabeza de varios procesos de transformación y como lo dije al inicio desea que estemos haciendo nuestra revolución como decía Cristel tenemos un compromiso y un deber no solamente por nosotras sino por las que vienen sobre todo por las que vienen y ahí es una tarea que nos debe de llamar al deber la conciencia para garantizar que avancemos sobre una nueva transformación y esa revolución que no puede dejar de ser que no puede dejar de ser intercultural que no puede dejar de ser ecologista que no puede dejar por fuera a nadie no puede dejar a nadie relegar y que creo que es vital para que podamos construir una nueva sociedad y cerrar con esta frase que les dije al inicio cuando una mujer hace política la mujer es la que cambia pero cuando muchas muchas de nosotras estamos haciendo política y no solo la política partidaria sino que estamos interviniendo en los espacios sociales de construcción de este país la política es la que va a cambiar y ahí es donde los cambios reales y de fondo se van a dar cuando el enfoque de género ya no se cuestione cuando las políticas públicas tengan ese enfoque de género que garantice la participación de las mujeres en igualdad de condiciones vamos a avanzar y en esa tarea estamos todas en esa tarea estamos todos con nuestros hermanos nuestros compañeros tomando conciencia de sus privilegios tomando conciencia de su posición histórica creo que vamos a garantizar que los cambios profundos que necesita de este país empiecen a darse nada eso gracias por invitarme y nada que rico conocer las experiencias de todos ustedes y nada estar aquí siempre a la orden para seguir intercambiando la emoción muchas gracias Leina por ese mensaje por animarnos a participar en política y como mencionabas no necesariamente una política partidaria y también me viene a la mente esa frase de que lo personal es político y cada acto que hacemos nosotros aquí aunque no estamos inmersas en esa política partidaria no querramos ser candidatas a algo pero cada cosa va a impactar de manera política en diferentes cambios en diferentes aspectos así que si no tengamos miedo involucrémonos también a participar aquí creo que Lisbeth quiere Lisbeth dame por favor tiempo solamente para que Cristel termine y y al finalizar te doy un espacio para que ya con eso culminemos Cristel por favor tu mensaje final gracias ahora sí se me escucha mejor sí ahora sí ya está les decía que ya es hora ya es hora de desquitarnos de los estereotipos de género ya es hora de desquitarnos del machismo en casa que es donde más se concentra allí y es necesario ya y urgente que nos unamos todas entre mujeres y también obviamente los hombres para que podamos trabajar por la equidad por por las poblaciones también más vulnerables que de por mujeres que por ser condición de mujer pues se les hace difícil acceder a algún trabajo pero si es persona con discapacidad es el doble el triple más difícil y si es mujer indígena más y si es mujer afro más entonces esas cositas es bastante urgente poder trabajarlo juntas si nosotros nos unimos si nosotros trabajamos en sororidad y déjenme decirles que participar dentro de estos entre organizaciones sociales dentro de o trabajarnos buscando información informándose pues va a ser una mejoría no solo para ustedes mismas sino para todo de la sociedad y déjenme decirles también que no se van a arrepentir no se van a arrepentir porque es un cambio es un crecimiento personal es un crecimiento profesional si en caso están estudiando y animar a los hombres que también son parte fundamental para lograr este cambio muchas gracias así es gracias a ti Cristel es importante recordar eso que los hombres también son parte de este proceso de cambio y que también pueden ser aliados pues estratégicos para que podamos ir revirtiendo esta situación no queremos nosotras las mujeres tener ni privilegios ni tener más sino queremos lo justo listo muy bien Lisbeth contigo tu última participación por favor no solo era solo era básicamente para el agradecimiento para las personas presentes de esta de esta pequeña conferencia a los que han venido pero sobre todo quería resaltar por eso es que levanté mi manita resaltar la presencia de muchos compañeros varones que estoy viendo y la verdad que ellos son parte como dijeron todas mis compañeras son parte de este cambio y así se empieza escuchando y luego ayudando para realmente que se dé posible este cambio que tanto se necesita gracias está muy bien muchas gracias también por hacernos pues de alguna manera notar eso la importancia de la participación en estos espacios no solamente a las mujeres que quizás es a las que aparentemente nos debería interesar más no al contrario este espacio también es para ellos para que también nos ayude les ayude a ampliar más esta visión y creo que a todos y todas nos ayuda a reflexionar muy bien entonces ya para cerrar solamente compartirles mi experiencia como exalumna yo también soy egresada de la universidad y me causa mucho orgullo ver cómo poco a poco va avanzando cuando yo estudié pues sí viví muchas de estas situaciones de inequidad por el hecho de ser mujer y que quizás no me tocaron solo a mí sino ver a otras compañeras ver el acoso y que muchas veces la universidad pues no lo atendía como debería y ver ahora el cambio ver ahora talleres que se dirigen a estudiantes en el que se abordan diferentes temas pero también el tema de la prevención de violencia para mí es muy muy gratificante y también como les digo me enorgullece porque también soy parte de ese cambio de esos talleres entonces para mí es una gran experiencia y también he visto que incluso la participación a nivel de colectivos o espacios que empiecen a abordar estos temas haya aumentado yo recuerdo que hace más o menos unos cuantos unos 10 años que estaba en la universidad no había este tipo de concientización o sea sabía que la violencia era algo malo pero hasta allí en cambio ahora veo que se organizan más que hay este interés mucho mayor he tenido la experiencia de conocer el proyecto que mencionó Leina de Indira ese colectivo Ancali Calpa que también trabaja temas de feminismo y de prevención de violencia también vi que se organizaron en algunas escuelas no recuerdo el nombre exacto pero vi que incluso hacían mar marchas y creo que ese era de trabajo social si no me equivoco de ahí partió la idea pero lo ampliaron y se unieron diferentes estudiantes entonces esto es importante porque significa que estamos siendo conscientes de este problema y estamos buscando una solución desde lo personal que es cuestionarse que es empezar a romper estereotipos empezar a romper creencias pero también desde ya el ámbito educativo ya más colaborativo ¿no? de empezar a unirnos para que así el cambio sea mucho más rápido si nosotros cambió va a haber cambio sí pero puede que demore un poco más pero si nos juntamos nos aliamos entre mujeres y los varones también por ahí se animan pues el cambio va a ser mucho más rápido y lo van a ver como decía también mencionaba Leina por las que vendrán no solamente nosotras también probablemente nuestras madres abuelas han luchado porque estemos aquí entonces también nuestro compromiso es luchar también por aquellas que vendrán muchísimas gracias con esto creo que ya cerramos este conversatorio agradecer también al programa Diana por toda la organización y también a la universidad que genere este tipo de debates de poder compartir desde nuestros diferentes ámbitos personales pero también laborales entonces bueno si tienen algunas palabras finales desde el programa Diana sino ya para cerrar este evento sí agradecer agradecerte a ti Danae por la moderación de este panel tan excelente y también a la participación de nuestras estudiantes Lisbeth y Cristel que siempre desde la dirección de la universidad de desarrollo estudiantil queremos destacar el rol que tienen nuestros estudiantes gracias por estar con nosotros y también el agradecimiento a Elizabeth Vidal y Leina Guillén que nos han acompañado con sus excelentes experiencias estamos muy contentos de haberlas tenido y de cerrar con este evento este mes de conmemoración de lucha contra la violencia hacia la mujer gracias a todos por estar presentes vamos a enviarles el link de asistencia para que por favor se registre y con eso terminaríamos nuestra sesión del día de hoy gracias que tengan buenas tardes y buen fin de semana ¡Gracias!